¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Jarba. El día de hoy queremos recomendarles una aplicación llamada TodoEast, que es una aplicación que nos va a permitir hacer recordatorios de cualquier tipo de cosa para que no se nos olvide realizarlo. Así que vamos a ver cómo funciona esta aplicación. Está totalmente gratuita en la Play de Google y nos podemos registrar a través de nuestra propia cuenta de Google. o a través de nuestra cuenta de Facebook. Así que vamos a darle a continuar en esta ocasión con Facebook. Le damos en continuar. Bien, pues esta sería la interfaz de esta aplicación. Como vemos no tenemos todavía registrada ninguna tarea. Y bueno, muy sencillo, vamos a la parte inferior. Vamos a añadir una nueva tarea. Vamos a darle ejemplo compra de despensa. Podemos cambiar el tipo de área de la que se trata esta tarea. En este caso, por ejemplo, de personales, de compras, de trabajos, de ver películas, etc. Vamos a darle aquí en Shopping. Aquí vamos a poner la fecha de vencimiento. Aquí nos da una fecha sugerida, pero podemos editarla. Aquí nos da, por ejemplo, que sea para mañana, o sea, la próxima semana. Ya nosotros vamos a decidir a partir de cuándo vamos a utilizar el recordatorio. Podemos elegir la prioridad de 1 a 4. 1, obviamente, es la más insistente. Tenemos aquí la opción de etiquetas que solamente con versiones premium podemos utilizar. Pero bueno, no nos afecta mucho. Una vez hecho, le damos aquí en este botón amarillo. Vamos a darle en Mostrar. Y aquí nos va a lanzar lo que tenemos que hacer. Bien, ahora para ver nuestra tarea vamos a ver qué tenemos, por ejemplo, para los próximos 7 días. Que teníamos ya marcado una y en este caso está la compra de nuestra despensa. Y aquí podemos ver la parte por proyectos, personal, shopping, work, etc. Así mismo podemos ver por prioridad o por fecha de vencimiento. Si nosotros ya hemos completado alguna tarea que teníamos pendiente y nos vamos a este lado, vamos a poder ver las que ya realizamos. Y bueno, pues básicamente para eso nos serviría esta aplicación. No es nada complicada, tiene algunas betas. Pero pues nos va a poder funcionar para poner recordatorios si somos muy olvidadizos. Y que no se nos pase ningún tipo de tarea a realizar. Así que sin más, esperamos que les haya gustado. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.